Hoy en esta Tamaona va segundo domingo, tiempo a la bendita. Nenhor amas de puta y el cuantida, después en esta Tamaona, a todo, que fue día lo más maldita, con la mamá Roma que me ha dado, con la mamá Roma que me ha dado, van a poco, deben ir aquí, van a poco, deben ir aquí. Hoy en esta Tamaona diría que es la primera lectura, libro profeta Barú, los cuantos de la Tamaquita y Barúpeño. Muey maroma crehan, haçai metam, que talarán chusar, haproná na papi, hodimura maroma crehan. Maroma talenta maiguita, haproná na tristeza. Que esta buscigita niya a, sai atama, que esta buscigita niya a, hanesal vos, cohe y de la bebé, ven y met en el aparte de la Tamaquita niya a. Muey de hallo y también, libre, hallo y también, haces, haces, maroma ni la origan. Se dice que en el libro de la palabra de Dios, el libro de Dios, el libro de Dios, el libro de Dios, el libro de Dios y el libro de Dios. ... ... ... ... ... La historia de San Paulo es la historia de San Paulo. Ema traidor, Ema never buco ojo cristal en el niño, Ema. Máe de, Uai tira mamma, Jesús, y el niño a tu salir a la escuela en tu vida. Niña, radical de febrero, maté bandera a tu. Niña pronto, a tu saran niña, a tu alma, 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 a tu alma. Ya, ta man es, hinanaman dorado a lu La venza Tira, a tu alma, a tu alma, a tu alma. se logra que sea. En el evangelio vamos al otro lado por Dios. del año. Por lo que hay que decir, que en el exterior se ha dicho que se nos ha dicho que que no nos ha dicho, que no nos ha dicho, que no nos ha dicho. Nosotros, nosotros, tenemos que darles un punto en el exterior, un punto en la que nos ha dicho, que no nos ha dicho. Ya les enseñóyos. Para la iglesia es decirles que no se perdió. Si te perdió el servicio de Dios y escucharon al diálogo y escucharon al diálogo. El servicio es decirles que no hay trabajo, no hay sé decirles que no se perdió. Si te perdió el servicio de Dios y escucharon al diálogo. Si te sirve a tu casa. A tu casa y te sirve a tu casa. Porque tu haces una hogar. Si te sirve a tu casa. 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 Estáis complicado. El hombre. Entonces, ya tenemos que ver. Las piernas y las piernas. llorando a la vida Habla en la vida Ya tenemos En el camino Habla en el camino En el camino Y en el camino Mas esto de la vida Nada Domingo Habla en el camino Y en el camino Habla en el camino Aún Amén En el camino En el camino Amén Amén Entonces los córdeles que se muestra si fuiste en la canita. El Padre del Padre del Padre del Padre de Guadalupe. El Padre del Padre del Padre del Padre de la Meblu. El Padre del Padre del Padre del Padre de la Conferencia hacia el Padre de Guadalupe. Gracias, haguen los carrus, para que el Padre del Padre del Padre de Aiucún. por eso que la licencia de la madera, entonces la ilumina es para que se pueda dar en la comunicación la educación es suficiente para que se pueda dar sin embargo es algo démocrado nos ayuda a la que nos daría la cintura de los padres nos daría lo que debe nos daría el dinero y nos daría mucho y aowing a bella se leban a tal kayak se leban o tú a mor la Moll clama los se las enanti de la lista se leban a tal mebrita la la culpa nunca hubo los la mirada tan atento en el mar di hotel iosita y en el coiffon y en el que el Lord Jesús suscríbete Amén.